Recuérdame Recuérdame Siente mis pasos en tus pasos siguiéndote Siente mis manos en tus manos tocándote Para que sientas que estás vivo Recuérdame Si te dejo la piel De tanto dártela Si te dejo mis besos tan pasados guía De tanto haberte amado en nuestra soledad Al pensar Yo sé que vas a recordar Si te dejo ternuras en la intimidad Supe darte en momentos de necesidad Si te dejo mi ser que usaste en tu ansiedad Al pensarme Yo sé que vas a recordar Recuérdame Lo que vivimos no se muere con la ausencia Cuando se siente tanto No queda la presencia No queda la presencia Y sabes bien que en ti sentí Al pensarme Al pensarme Yo sé que vas a recordar Si te dejo ternuras en la intimidad Si te dejo ternuras en la intimidad Si te dejo mi ser que usaste en tu ansiedad Aunque no quieras Aunque no quieras tú Me vas a recordar No queda la presencia No queda la presencia Si te dejo ternuras en la intimidad No queda la presencia Gracias.